A continuación le presentamos un avance de las noticias más relevantes que usted leerá en nuestra edición impresa. En los deportes, Fernando Junior Pérez Mayoral es considerado uno de los principales prospectos en el sistema de granjas de padres de San Diego. La mexicalense obtuvo su pase a la final de salto de caballo en el certamen luego de haber finalizado en esta prueba como la quinta mejor clasificada. Este fue el avance informativo del Vigía, el periódico líder de Ensenada. Periodismo con la gente.